Tal vez usted no lo sabe, pero este fin de semana el sol registró más explosiones de lo normal, que en promedio son tres. Aunque no tuvieron efectos en la salud, los expertos aclaran que estas acciones sí pueden afectar nuestro día a día. Fueron las más altas del año y tuvimos del orden de unas siete en apenas unos tres días. Esta alta actividad se debe a que hay en algunas regiones donde se concentra alta energía, que se pueden ver como manchas oscuras en la superficie del sol. ¿Cómo nos afecta? Variaciones en las frecuencias de radio, si acaso en GPS. Pero son, para esta fulguración en particular, fue muy, no tanto comercial, porque fue en altas frecuencias, fue casi imperceptible para la gente común. Lo importante de estas explosiones es que si son más intensas, sí puede afectar diferentes frecuencias en las telecomunicaciones. Por eso vigilar el sol es un asunto de seguridad nacional. En nuestro continente, solo México, Estados Unidos, Canadá y Brasil tienen centros de monitoreo enfocados en esta estrella. Justamente desde Morelia, Michoacán, en donde México tiene sus telescopios, Los especialistas nos hablan de la importancia de no perder detalle de lo que ocurre con el sol. Puede llegar un evento del que sí haya realmente que preocuparse. Este evento se ocurriera y que se espera que ocurra. Prácticamente nos llevaría a la edad media. No tendríamos energía eléctrica por algunas horas. Y bueno, las magnitudes económicas, no tengo que evitar, detalles serían catastróficas. La consa de valores caería a sus mínimos y tendríamos realmente un problema de mayor magnitud. Investigadores del Servicio de Clima Espacial de la UNAM aclaran que no se trata de caer en pánico, sino de establecer protocolos para que se tomen medidas tras fulguraciones solares de alto impacto. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias.